¿Cuánto cuesta vivir en China en pleno 2022? ¿Cuánto es un departamento de una plaza, dos plazas, tres habitaciones? Todo esto lo vemos el día de hoy, así que empezamos. Para las personas que están ocupadas y no tienen mucho tiempo, entre 800 a 1.200 dólares, así que gracias por ver el video. Para las personas que quieren aprender mucho más, vamos allá. Buenos días a todos, me encuentro en Guangzhou, que es una ciudad en la provincia de Guangdong, al sur de China. Si te gustaría saber mucho más de emprendimiento, de importaciones, de encomienzos internacionales, cómo traer absolutamente todo lo que quieras desde Gigante Asiático, mira la excepción que tenemos cursos, tenemos seminarios, tenemos también asesorías que brindamos, si quieres también que damos un servicio de broker, de trader que buscamos mercadería y le enviamos por ti. Desde China envíame un correo también a info.miguelbejar.com Todos los cursos y todo también si quieres aprender, mira la excepción para mucho más información. Así que empezamos con el video, por si acaso está muy caliente el día de hoy, estamos casi a 40 grados, así que usar esto es todo un reto dentro de China. Pero estamos en la sombrita, así que todo va bien, vamos allá. Primeramente, antes de iniciar un precio, tienes que definir tres características. La primera es la localización, dónde quieres vivir, luego las comodidades que tú quieras y luego el espacio que tú necesitas utilizar. Por ejemplo, en mi caso, siempre donde necesito vivir, necesito un tipo de oficina para que pueda trabajar, editar los videos. Pero otras personas que únicamente necesitan una habitación, un living room, una sala es suficiente. Entonces depende mucho del espacio que tú necesitas para poder tener en cuenta. Así que antes de definir, te pido que tú tengas en cuenta cuánto espacio necesitas, cuál es el presupuesto que tengas y comodidades extras que tú puedas necesitar. Ok, ahora una pregunta importante. Una vez que cuando llegas a China, ¿cómo encuentras un departamento? Tienes dos maneras principalmente. La primera que yo siempre recomiendo es que si tú hablas chino o mandarín a un nivel básico, y cuando me refiero a un nivel básico es haber estudiado 7, 8 meses, es que te puedas comunicar de manera básica, esencial, y te comunicas simplemente con un apartamento, te acercas a un departamento como los que vemos en la parte de atrás, vas a recepción y preguntas si hay alguna habitación disponible que se pueda rentar para extranjeros por un año o por 100 meses, y te van a dar la información del dueño del departamento que se va a comunicar contigo y van a negociar, viene todo el trámite. Otra manera, que también es la más recomendada para extranjeros que no hablan chino o mandarín, es la tienda que vemos atrás, que se llama Chuya, que en un momento me voy a acercar para que vean mucho atrás. Este tipo de intermediarios son empresas intermediarias chinas que ellos se dedican principalmente a apoyar a extranjeros o a apoyar a chinos que quieran encontrar un departamento. Se podría decir un mejor precio, pero en mi experiencia no es un mejor precio porque ellos trajan con una comisión. Si tú te acercas a ellos, ellos te van a decir en la zona, porque este tipo lo encuentras cada dos cuadras de tiendas, y ellos te van a decir qué departamentos tienen disponibles, depende de tus requerimientos, de ahí si pueden vivir los extranjeros, si no pueden vivir los extranjeros, porque hay departamentos en los que los extranjeros no estamos permitidos, así que ellos te van a dar toda esa información. Ahora, ¿cuánto cuesta? Hay una comisión única que ellos te cobran, que es como un 10%, un 8% de la negociación final. Sin embargo, en mi experiencia, yo tuve que trabajar con estos intermediarios porque es requerimiento de la empresa en la que trabajo, pero aparte yo pregunté a todos los vecinos que viven en el mismo piso y las mismas medidas de mi departamento, y la comisión que ellos tienen es de 250 a 300 dólares mensual, por si acaso, así que tengan en cuenta que mensualmente ustedes van a pagar 250 y 300 dólares más si trabajan con este tipo de tiendas intermediarias. ¿Es tan bueno o es tan malo? Yo digo que depende, porque ellos también te proveen otro tipo de documentación, si tú necesitas aplicar para la visa de trabajo, para la visa de negocios, ellos te ponen documentación de que estás radicando a un lugar legal dentro de China. Aparte, si tienes algún problema con el dueño de la empresa, que hay un cumplimiento del contrato, ellos también te pueden ayudar bastante. Entonces, todo esto tiene unos pros y todo esto tiene un contra. Siempre trabajar con un intermediario te puede ayudar en algún sentido, pero también es un costo extra que tienes que pagar por un servicio que estás obteniendo, ¿no? Entonces, podemos apreciar aquí la opción que ustedes tienen disponibles para si están dentro de China buscar este tipo de departamentos. También hay páginas web, aplicativos, que lo voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan revisarlos, pero están en Chino Mandarín y solo funcionan dentro de China. Así que la mejor opción cuando estás aquí es buscar rápidamente este tipo de empresas. Aquí tenemos dos, tres, que ya van a ver en los videos que pueden apreciar. No es difícil de encontrar, ¿ok? Se llaman intermediarios para buscar departamentos dentro de China. Es muy fácil de encontrar. Es como encontrar un traductor dentro de China. Lo encuentras cada dos cuadras. Al inicio del video les dije que es importante tener en cuenta dónde quieres vivir, el tamaño que quieres ocupar y obviamente las comodidades que quieras tener. Entonces, es muy diferente vivir en unos condominios que vemos en la parte de atrás que fluctúan aproximadamente entre los 800, 900 dólares mensualmente, pero la mayoría de este tipo de condominios familiares chinos que no cuentan con ascensores, con elevadores, no permiten usualmente vivir extranjeros dentro de esos recintos. Así que tienes que ver si los extranjeros estamos permitidos de vivir o no. La regla principal es que tiene que ser un edificio que tenga elevador y tenga condiciones básicas un poco más específicas que ya su agente o una persona dentro del edificio les puede explicar un poco más. Pero yo me he dado cuenta en experiencia que siempre tienes que preguntar en recepción para que tengan mucho más información de estar permitidos o no que los extranjeros podamos vivir allá. Ahora es muy diferente si tú vives aquí con una cantidad de precios de 800, 900 dólares mensualmente. Así ves un condominio un poco más elevado como vemos ahora que te puede salir entre 1,200 a 1,600 y 1,700. Y es muy diferente si vives en un condominio básico para extranjeros. Así ves ya un condominio de lujo para extranjeros que te puede salir de 2,000 dólares para arriba. Pero desde mi experiencia los chinos si viven en esas zonas o si todas las chinas mandarían aquí una buena zona de las mejores zonas no tienes que pagar tanto puedes pagar 1,500 dólares 1,600 dólares estoy hablando de la ciudad de Guangzhou específicamente me está pasando el carro. Ahora tienes que tener en cuenta que otro tipo de ciudades tienen otro tipo de rangos de precios como los vamos a ver a continuación. Por ejemplo si quieres vivir en Beijing los precios fluctúan entre 1,100 a 1,600 dólares. En Shanghai los precios fluctúan entre 900 a 1,700 dólares. En Hong Kong entre 900 a 1,900 dólares. Y en Shenzhen desde 900 a 1,900 dólares. Es importante y les quiero por favor pedir a todos que siempre hay que pronunciar de la mejor manera posible el chino básico. Por ejemplo hay mexicanos hay peruanos hay colombianos no nos gustaría a menos que los nombres básicos nos digan bien y no se pronuncia Chen Chen Shenzhen se pronuncia Shenzhen 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 huawei huawei ok estas cosas son importantes porque si alguna vez conoces un chino y te hablas de estas cosas obviamente te asumen muchos puntos si pones de la manera indicada ya es un pequeño tip que les puedo dar que funciona en muchos casos ok así que depende de donde íbamos el precio los precios que les ha dado obviamente es simplemente para una habitación con una sala usualmente dentro de China no se considera el tema de la cocina porque el tema de la cocina el tema del baño ya vienen incluidos entonces si tú te acercas a cualquier persona a negociar mejor me voy a sentar allá que está haciendo bastante calor y está pasando bastantes carros por aquí de un minuto para moverme de repente nos movemos juntos ¿no? así como saben yo no tengo camarógrafo dentro de China así que cuando hago estos videos simplemente estoy con mi trípode con un palo ahí que lo pongo en cualquier lado y me tengo que filmar así nada nada esto toda una chamba todo un trabajo pero ya ahí vamos ya me encontró acá unas sillas estoy dentro de una zona de un minuto por favor para ajustar el parante ahora mismo encuentro una zona que se puede decir que es rango medio dentro de China que está dentro del distrito de Tao Jing y aquí obviamente hay una zona tradicional donde viven los chinos y yo me he dado cuenta porque hace dos años tuve la oportunidad de vivir en una zona aquí cercana aquí pero fue porque hablaba chino mandarín y tuvo ningún problema pero generalmente no dejan vivir extranjeros en algunos casos aunque quieran si vi un extranjero bastante gringo o de repente de ascendencia africana desde el inicio no le da porque supuestamente estos departamentos son residencias familias chinas tradicionales y no permiten mucho el paso de extranjeros en algunos casos pero obviamente eso depende bastante donde estés preguntando algo muy importante que quiero que también entiendan es que debido a que China es un país socialista hay muchas normas y condiciones que se aplican de una manera diferente como es un país socialista también de socialista el suelo la tierra los recursos le pertenecen al estado entonces que significa que el estado dentro de China efectúa su derecho y obviamente tienen ellos la libertad de decidir cómo distribuir la tierra cómo distribuir el tema de todos los recursos que tienen en este caso para el tema de infraestructuras de construcción de China los gobiernos los distritos las provincias reglamentan y regulan cuál es el espacio que se puede construir es decir tú no puedes venir a China y decir aquí no hay nadie yo voy a vivir aquí y voy a construir no, no puedes hacer eso porque siempre tiene que tener un permiso tiene que haber un proyecto detrás una licitación estatal de parte del estado del gobierno china en el cual que se diga vamos a estos edificios va a aumentar y también el gobierno chino regula el tema de los precios dentro de China es decir a todos los intermediarios a las personas les dice el precio mínimo que pueden vender y el precio máximo al cual pueden vender sus departamentos o sus terrenos entonces eso también evita el tema de unas ganancias a partir del trámite de bienes ahora también es importante no muchas personas lo saben pero si tú vienes de una ciudad de China y vienes de otra provincia o vives del campo no te pueden permitir es decir tú de la ciudad tú no puedes ir al campo a comprar toda la tierra que tú quieras los departamentos que tú quieras todas las personas que tienen el ID de la ciudad pueden estudiar en la ciudad y pueden comprar departamentos de la ciudad y si vives en el campo y tienes el ID la cédula el DNI de la ciudad del campo solo puedes comprar departamentos o edificios allá entonces de esa manera también se regula es muy interesante porque se evita grandes problemas que es como que la trata de bienes el trámite de bienes ilegales que es muy importante una medida inteligente que se echó dentro de China para poder regular el tema de los precios ok y dentro de China cuando tú negocias el tema si quieres comprar un departamento dentro de China te van a preguntar obviamente por metros cuadrados cuando compras un departamento cuando compras una tierra dentro de China o arriendas una tierra porque no se puede comprar una tierra puedes comprarla lo mayor que me posible son 77 años cuando arriendas una tierra se trabaja se negocia por metros cuadrados sin embargo si tú quieres alquilar si eres una persona común y corriente como yo que viene aquí que viene a China a estudiar a trabajar y quieres alquilar un departamento tú cuando vas a cualquier centro tú no vas a decir quiero 20 metros cuadrados quiero 30 metros cuadrados no aquí se dice lo que sería en chino mandarín que es como decir quiero una habitación y una sala o dos habitaciones y una sala o tres habitaciones y una sala así tienes que ir así tienes que preguntar ¿por qué? porque aquí la cocina ya viene incluida el tema del baño ya viene incluido entonces generalmente estas cosas no vienen en la negociación entonces simplemente te preguntan ¿cuántas habitaciones quieres? ¿cuántas salas necesitas? entonces esto es muy importante para nosotros tener en cuenta al momento de negociar no tienes que hablar quiero una habitación con tres baños con cuatro cocinas no el baño siempre si son el tema de departamentos para extranjeros el baño cada habitación va a tener su baño generalmente se tiene uno o dos baños dentro de los departamentos pero cada habitación tiene un tamaño ya especificado también por regulaciones del gobierno de entre 40 a 60 metros cuadrados entonces toda esta información está al alcance de ustedes de manera pública pero yo se las hago a llegar a ustedes de manera condensada entonces si viene a China negociar le tienes que decir y saben que en China el pantalín y es uno y ar es dos y ar san uno, dos, tres entonces le dices y fang que es una habitación ting es sala entonces y fang y ting le dices una habitación y una sala o liang fang y ting dos habitaciones y una sala o san fang y ting entonces dependiendo ya entonces con la habitación lo que quieras la convertes en una segunda sala en recepción en zona de estar pero generalmente únicamente tienes que preguntar cuántas habitaciones quieres y cuántas salas necesitas el baño y la cocina vienen incluidos ok eso ha sido el video del día de hoy espero que les haya servido se quede mucho más claro si quieren venir a China actualmente el tema de regulación si quieren viajar a China todo el proceso para venir a China les voy a dejar un video aquí arriba aquí para que puedan revisarlo que también he hecho un video al respecto si quieren viajar a China y quieren saber el proceso actualmente de venir a China es posible pero hay algunas cosas algunos detalles que hay que tener en cuenta que siempre me gusta compartir con ustedes ok yo me retiro a almorzar porque estamos casi bueno estamos casi 2 de la tarde y hay que almorzar Gonchua está caliente si van a venir ahora tengan mucho cuidado vengan con ropa bastante cómoda estamos casi a 40 grados así que es muy importante a tener en cuenta un anuncio final un anuncio final si quieres aprender importación estamos lanzando un curso nuestros cursos son tenemos cursos en línea pero son en vivo y también tenemos grabaciones para que aprendas el tema de la teoría y en vivo para ver el tema de preguntas y respuestas tenemos un curso que va a durar una semana si quieres participar ni en la descripción si quieres participar si quieres aprender los cursos si quieres leer mis libros en mi página miguelvejar.com y si quieres que por ti realice una cotización un envío de mercadería desde China hacemos también todo ese proceso envíame a info arroba miguelvejar.com el detalle del proyecto que quieras trabajar así que gracias por haber visto este video ahora vienen una par de recomendaciones si te gustaría aprender mucho más y me ayuda bastante que compartas y le des like al video me ayuda mucho que compartas porque hacer estos videos solo no es tan sencillo como parece porque tengo que ir con mi parante a todo lado estar caminando y tratar y aquí dentro de China actualmente andar con cámaras y con el micro hasta la publicidad te puede parar al respecto así que me ayuda bastante si compartas y le das like así que mi nombre es Miguel de Sanpeja soy ingeniero industrial tengo que importar calidad conocimiento y tecnología y siempre trabaja con profesionales nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau